Al viajar, hay muchos factores a tener en cuenta. Algunas personas quieren la experiencia más lujosa imaginable, mientras que otras están dispuestas a reducir ciertas comodidades o disfrutar de un hotel más económico. Pero aquí te voy a mostrar que no tienes que sacrificar los lujos para quedarte en el hotel más económico de Universal Orlando. Saludos paseadores, bienvenidos a The Paseo con Steven. Hoy nos encontramos de vacaciones y estamos de paseo por Orlando, Florida. Nos gusta esta ciudad porque tiene tantos parques de diversiones y entre ellos están los de Universal Orlando Resort y son los que vamos a estar visitando. Por eso nos vamos a quedar en el hotel más barato de esta compañía de parques. El Universal Endless Summer Resort es un hermoso hotel y resort completamente nuevo y cuenta con dos localidades una frente a la otra. El Dockside Inn & Suites y el Surfside Inn & Suites. El Dockside Inn & Suites es el hotel más barato de Universal y es donde nos quedaremos. El hotel es tan grande y hermoso que no sé ni por dónde empezar, así que ven, vamos a verlo. Las habitaciones tienen un tono elegante y a la misma vez abraza el mar y la temática náutica. Miren qué preciosa habitación. Son sencillas comparadas con el resto del hotel y pensando que son de Universal. No tienen una decoración muy extravagante y no es nada impresionante, pero están bien chéveres. Nos encantó la decoración y este estilo marítimo está muy bonito. Aquí en las habitaciones vas a encontrar lo que usualmente encuentras en un hotel. Televisor, enchufes tradicionales y enchufes de USB, una plancha, una tabla de plancha, nevera, silla, todas esas cosas. La habitación está impecable, muy limpia y todo está bien puesto en su sitio. Es muy cómoda, tiene un buen tamaño, no tiene mucho lujo, pero hay que recordar que este es el hotel más económico y lo podemos ver en la habitación, que es bastante simple. Tenemos aquí una vista directamente a la ciudad y a la famosa International Drive de aquí de Orlando. Este es el centro de todo. Aquí es donde consigues las tiendas, los restaurantes, los parques. Y a lo lejos se ve entonces el parque de Universal. Así que estamos solamente a pasos ahí del Universal Drive, donde conseguimos todo. Las tiendas, los restaurantes, los parques, distintas cosas de diversión aquí de Orlando. Estamos solamente a pasos desde este hotel. La piscina es preciosa y con todas estas plantas tropicales, todas las palmas que las rodean, las hacen ver bien elegante. Es una piscina inmensa y no es tan profunda. Así que es perfecta para el disfrute de toda la familia. Este es el lugar perfecto para escaparte del ajetreo, descansar en un ambiente bien relajado. Así que si te quedas en este hotel, no solo disfruta de los parques, también puedes hacer otras actividades como descansar y gozar de un hotel lujoso, pero a un precio bastante económico. Ven, esta área está llena de distintas sillas de playa para sentarse, relajarse un ratito. Tienen sus mesas con sus sombrillas. También tienen aquí un área de restaurante. Me gustó mucho esta área. Tienen este espacio exclusivo con arena de playa. Tienen sus sillitas, también las palmas y te hace pensar que literalmente estás en la playa. Tienen este armario con toallas para que los estrellas se despeguen. Los inquilinos puedan tomar su toalla y secarse luego de la piscina. También ven, tienen identificado donde están las toallas usadas y las toallas limpias. Aquí las personas agarran las toallas y las que están sucias, pues entonces las ponen en el área de las toallas usadas. El vestíbulo es enorme y lujoso. Este es un lugar para aquellos que buscan experimentar lo mejor de lo mejor. Ya sea que hayas venido con motivo de trabajo o simplemente de descanso, del estrés de la vida, aquí puedes venir a pasar un buen rato, sentarte y relajarte. El lobby tiene bancos, sillones y mucho espacio para sentarte y simplemente relajarte. La decoración, como ven, es muy elegante y lujosa, lo que lo convierte en el lugar perfecto para disfrutar de su tiempo. Tiene un gran comedor donde puedes sentarte a comer y disfrutar de los distintos restaurantes que ofrece este hotel. Hay varios restaurantes que tienen la comida en el mostrador estilo buffet. Entonces, cuando tú llegas aquí, la persona es la que te sirve y si la comida hay que calentarla, ellos también la calientan y te dan lo que tú deseas. Tienen pizzas, sándwiches, desayunos, jugos, soda, agua, dulces y muchas cosas más. Al final, luego de que agarras todo lo que te vas a llevar, lo que te vas a comer, pasas por la caja y entonces pagas por tu comida. El precio de la comida no está incluido, así que tienes que pagarlo aparte. Algo que me sorprendió mucho porque no sabía que lo tenían, es una tienda de Universal aquí mismo dentro del hotel. Si vas a los parques, no tienes ni siquiera que preocuparte que se te olvidó comprar un recuerdito, un souvenir. Porque cuando llegas al hotel de vuelta, aquí tienen su tienda con muchísimos recuerdos, t-shirts, llaveros, lápices, vasos. En fin, puedes conseguir un recuerdito para llevarte para tu casa. Pueden ver que mitad de la tienda es productos de Harry Potter. Tienen los dulces de chocolate, las camisas de las distintas casas en Hogwarts y todo para un fanático de Harry Potter, aquí se volvería loco. También tienen este gimnasio, en este momento no hay nadie aquí. Tiene un tamaño bastante grande, así que hay bastantes distintas máquinas para usar. Uno de los beneficios de quedarte en el hotel de Universal es que hay un servicio de guaguas que te llevan desde el hotel al parque y también te regresan. Y todo eso está en el precio incluido por noche. Tú puedes dejar tu carro estacionado aquí en el hotel, no tienes que pagar nada adicional por el servicio, todo está incluido en el precio. Si tú te llevaras tu carro al parque, deberías pagar entonces por el estacionamiento. Pero de esta manera te ahorras el dinero del estacionamiento y no tienes que preocuparte por el carro porque está aquí en propiedad del hotel. Me gustó mucho esta tarjeta que nos dieron, una tarjeta personalizada con nuestros nombres. Esto fue un detallazo del hotel y también nos sirve de souvenir, así que esta yo me la llevo para casa y va a ser mi souvenir del hotel de Universal. Les voy a dejar la página web del hotel aquí en la descripción del video, así que puedes entrar ahí y ver cuál es el precio del hotel, pero este es el hotel más económico de Universal. El Endless Summer Resort nos encantó de verdad. Si quieres ir para tener beneficios en los parques o simplemente si quieres alejarte de todo y relajarte un tiempito, este hotel está perfecto. El personal fue muy atento y el entorno es bien tranquilo. Estaba todo bien chévere. No puedo esperar a volver al año que viene, así que definitivamente te recomiendo quedarte en el Endless Summer Resort en el Dockside Inn & Suites. Espero que hayas disfrutado este video. Si fue así, no olvides darle like aquí abajo y suscríbete a mi canal para más videos. Nos vemos en la próxima y recuerda, no dejes de pasear. ¡Suscríbete! ¡Puedes saltar, césar, césar, y reves de sal, césar, césar, y reves de salón! ¡Ecип Mounta, de arena, en laza, césar, y reves de salón! ¡WorldPECARD ! ¡Qué lindo y, y Sy49, , y reves de salón!